ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su riqueza ni a su mejor amigo. —¿Qué? —exclamó Coby, sorprendido. —¿No tienes ni un shekel en tu bolsa y sigues sentado en el muro como una estatua? —¿Por qué no terminas ese carro? —¿Cómo sacias tu hambre? —No te reconozco, amigo mío. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te aflige algo? ¿Te provocó Dios algún problema? —Debe de ser un suplicio que me has mandado Dios —comentó Bansir. Comenzó como un sueño, un sueño sin sentido, en el que yo creía que era una persona afortunada. De mi cintura colgaba una bolsa llena de pesadas monedas. Tenía shekels que tiraba indiscriminadamente a los mendigos. Monedas de oro con las que compraba útiles para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar a destajo. Me invadía un maravilloso sentimiento de plenitud. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí al esforzado trabajador, ni en mi esposa, la mujer arrugada. Habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro pletórico de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio. —Un lindo sueño, en efecto —comentó Covey. —Pero, ¿por qué sentimientos tan placenteros te habían de convertir en una estatua plantada sobre el muro? —¿Por qué? —Porque en el momento que me he despertado y recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me he encontrado un sentimiento de rebeldía. Hablemos de ello. Como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca. De jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes para aprenderse de su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos placeres idénticos. En la edad adulta, siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestro destino. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más pudiente del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad se le acerca. Ante nosotros se extiende esta riqueza, pero no poseemos nada de ella. Luego de haber pasado la mitad de tu vida trabajando arduamente, tú, mi mejor amigo, tienes la bolsa vacía y me preguntas ¿Me puedes dejar una suma tan insignificante como dos shekeles hasta después del festín de los nobles de esta noche? ¿Y qué es lo que yo te respondo? ¿Digo que aquí tienes mi bolsa y que comparto contigo su contenido? No. Reconozco que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Por qué no logramos conseguir más plata y más oro, más de lo necesario para poder comer y vestirse? Veamos a nuestros hijos. ¿No están siguiendo el mismo camino de sus padres? ¿También ellos con sus familias y sus hijos con las suyas tendrán que vivir entre los acaparadores de oro y se tendrán que conformar con beber la consabida leche de cabra y alimentarse de caldo claro? Durante todos los años que hemos sido amigos, nunca habías hablado como hoy, replicó Covey, intrigado. Durante todos estos años, jamás había pensado así. Desde el alba hasta que me hacía parar la oscuridad, me he esforzado haciendo los más hermosos carros que pueda fabricar una persona, sin casi atreverme apenas a esperar que un Dios reconociera mis buenas obras y me darían una gran prosperidad, lo que nunca han hecho. Al fin me doy cuenta de que nunca lo harán. Por eso estoy triste. Quiero ser rico. Deseo tierras y ganado, lucir bellas ropas y llenar mi bolsa de dinero. Estoy dispuesto a trabajar para ello con todas mis fuerzas, con toda la habilidad de mis manos, con toda la destreza de mi mente. Pero deseo que...